Hola, buenos días. Vamos a continuar hablando de este tema de fracciones parciales y vamos a ir complicando poco a poco cómo está el denominador. Entonces les recuerdo qué situación teníamos. Nosotros teníamos una fracción racional, digamos una función de la forma rx entre qdx, donde rx y qdx son polinomios y la fracción es propia, es decir, que el grado del polinomio r es estrictamente menor que el grado del polinomio qdx. Y nosotros pues estábamos viendo la manera de descomponer este tipo de expresiones en fracciones que sean más fáciles de integrar. Muy bien. La lección pasada analizamos los casos en los cuales el denominador se podía factorizar como polinomios de grado 1, algunos de los cuales se podían repetir. Entonces esto lo habíamos escrito como a1x más b1 elevado a la alguna potencia r1, a2x más b2 a la r2 y así hasta llegar a anx más bn a la rn. Ese fue el caso que analizamos la vez pasada y básicamente por cada una de estas fracciones uno debía colocar una suma de fracciones del estilo a11 entre a1x más b1 más a. Bueno, lo voy a poner así, a1, a2, mejor así. Aquí quedaría aix más bi al cuadrado y así hasta llegar a a i ri entre a ix más bi a la r i, donde esta es la potencia a la cual está elevado este factor. Y hacíamos eso, bueno, el factor i, que no, no sé, estaría por aquí. Y por cada una de estos factores nosotros colocábamos una de esas expresiones. De manera que igualábamos la fracción original a la suma de todas estas fracciones y luego teníamos que resolver el sistema y encontrar quiénes eran los aís. Bueno, eso es en el caso de que el denominador se pueda factorizar de este estilo. Pero nosotros sabemos, pues, pero sepan que, pues, no todos los polinomios con coeficientes reales se pueden factorizar de este estilo. Entonces vamos a, vamos a continuar viendo algunos casos y eventualmente vamos a anunciar, enunciar la forma general. Muy bien. Entonces creo que íbamos en el caso 5. Déjenme continuar donde nos quedamos. Y ahora el caso 5 va a ser cuando el polinomio que está en el denominador es un polinomio de grado 2 irreducible. ¿Qué significa que sea irreducible? Pues que el discriminante sea negativo. Es decir, que b cuadrada menos 4ac es estrictamente menor que 0. Eso quiere decir que nosotros a este polinomio no le podemos aplicar la chicharronera, ¿sí? No podemos despejar la x de manera que encontremos una solución real porque este discriminante, pues, al ser negativo no le vamos a poder sacar raíz cuadrada. Observen que si el discriminante fuera mayor o igual que 0, significaría que esta ecuación, este polinomio, ustedes lo podrían factorizar de la forma, voy a ponerlo así, alfa 1x más beta 1 por alfa 2x más beta 2, ¿sí? Donde quizás estos se repiten, quizás no, no lo sé, pero lo que sí es cierto es que este polinomio se podría factorizar de este estilo cuando el discriminante es mayor o igual que 0. Pero precisamente, y en ese caso, pues nosotros podríamos aplicar el método que vimos en la lección pasada. Pero justo estamos suponiendo que ese no es el caso y este polinomio ya no se puede simplificar más. Entonces vamos a ver primero qué hacer en este caso. Entonces voy a hacer igual una serie de observaciones. El caso más sencillo es cuando u de x es igual a x cuadrada más 1 y pues rx es la constante 1, digamos. Entonces en este caso, ¿qué tendríamos? Tendríamos la integral de 1 entre x cuadrada más 1 de x y esto ya sabemos que integra arco tangente de x más constante. Un caso parecido pero un poquito más complicado es cuando queremos integrar algo del estilo 1 entre x cuadrada más a cuadrada de x, perdón. Y pues en este caso lo que conviene es llevar esta expresión a algo de este estilo. ¿De qué manera? Pues de el denominador para que me quede algo más parecido a lo que tenía yo aquí. Y para ello, pues lo que me conviene observar, una observación dentro de la observación, le voy a poner ojo, observen que x cuadrada más a cuadrada es exactamente a cuadrada que multiplica a x cuadrada entre a cuadrada más 1, ¿sí? De manera que esta integral se puede ver como la integral de 1 entre a cuadrada que multiplica a x cuadrada entre a cuadrada más 1. Y ahora observen, voy a pasar todo esto del otro lado, observen que en este caso, pues yo puedo sacar el 1 entre a cuadrada de la integral, es una constante y este x cuadrada entre a cuadrada es lo mismo que x entre a cuadrada. Aquí tendría un más 1, aquí un 1 y un dx. Y esto ya es fácilmente integrable haciendo un cambio de variable o sustituyendo u igual a x entre a. De manera que du sería igual a 1 entre a por dx. Y afortunadamente, por aquí nosotros tenemos un... de hecho tenemos dos 1 entre a. Aquí tenemos es 1 entre a por 1 entre a. De manera que podemos tomar prestado uno de esos y convertir la integral que teníamos aquí en la siguiente expresión. Sería 1 entre a que multiplica... que... que multiplica a la integral de 1 entre a de x entre x menos al cuadrado más 1. Entonces, observen que al momento de hacer esta agrupación, aquí adentro ya tenemos el u y aquí arriba ya tenemos el du. Eso significa pues que esto lo podemos sustituir como 1 entre a, la integral de 1 entre u cuadrada más 1 y du. Y esto pues es fácilmente integrable. Esto de aquí es igual al arco tangente de u más constante... perdón, me faltó el 1 entre a. Y luego, ¿quién era u? Pues u era igual a x entre a, entonces todo esto es igual a 1 entre a que multiplica al arco tangente de x entre a más constante. De manera que esta... este resultado es precisamente el valor de esta integral. Ejercicio. Deriven esta expresión y vean que en efecto obtienen esta de aquí. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si tenemos ahora el polinomio general con el que habíamos empezado, a x cuadrada más bx más c, donde el discriminante es negativo, ¿sí? Es decir, la situación que teníamos justo aquí. Pues en ese caso lo que vamos a hacer es hacer un proceso muy parecido al que hicimos en la sustitución trigonométrica y lo que queremos hacer es convertir esta expresión en algo parecido a u cuadrada más beta cuadrada. ¿Cómo se hace eso? Pues completando el cuadrado. Completando el cuadrado. Pero a ver, ¿de qué manera? Dependiendo de cómo esté el polinomio, hay veces que es más fácil o más difícil hacerlo de una cosa, de una forma. Yo voy a hacer un método general que funciona siempre, pero tengan en cuenta que dependiendo de cómo les venga presentado el polinomio, puede ser que sea más fácil hacerlo de alguna u otra manera. Entonces, en términos generales, esto se puede ver como a que multiplica a x cuadrada más b entre a, x más c entre a. Luego, queremos meter ahí adentro un trinomio cuadrado perfecto, entonces lo que hacemos es sumar y restar un término de la forma b cuadrada entre 4a cuadrada menos b cuadrada entre 4a cuadrada, y hay que dejar este c entre a. Entonces, observen que esta parte de aquí ya es un trinomio cuadrado perfecto y se vería como x más b entre 2a al cuadrado, voy a subrayarlo, esto corresponde precisamente con esto de aquí. Y lo otro lo voy a escribir como más c entre a menos b cuadrada entre 4a cuadrada. Me gustaría que esta parte de aquí, que corresponde con la que yo tenía acá arriba, también sea un valor positivo para yo poderlo ver como algo de la forma beta al cuadrado. Voy a pasarme del, bueno, voy a copiarlo y pasarme del otro lado. Entonces, la pregunta es si este valor en efecto es mayor estricto que cero. Pues nosotros recordamos que estamos trabajando con un polinomio irreducible y por lo tanto nosotros sabemos que b cuadrada menos 4ac es estrictamente menor que cero. Esto implica que 4ac menos b cuadrada es mayor que cero estrictamente y pues si yo divido ambos lados de esta desigualdad entre el valor positivo 4a cuadrada, tendría que 4ac menos b cuadrada entre 4a cuadrada menos b cuadrada entre 4ac, perdón, entre 4a cuadrada, lo cual es mayor que cero. Y pues aquí cancelamos este con este, este con este y tendría que todo esto es igual a c entre a menos b cuadrada entre 4a cuadrada y este valor resulta ser mayor que cero. Ahora simplemente observen que este valor que tengo aquí es precisamente el que yo tenía acá arriba. Y por lo tanto, en efecto, esto sucede. Entonces lo voy a poner observación, ya que todo este mere que tenga. Y por lo tanto, esta expresión que yo tengo aquí aquí se puede ver de la siguiente forma. Esto es igual a a que multiplica a u cuadrada más beta cuadrada donde u cuadrada más bien donde u es igual a x más b entre 2a, esto moradito que está aquí adentro, y beta sería igual a la raíz cuadrada de c entre a menos b cuadrada entre 4a cuadrada, lo cual va a ser mayor que cero por lo que explicamos anteriormente. Y déjenme esto simplemente subrayarlo de amarillo. Muy bien, entonces ya sabemos que cada que tenemos un polinomio de este estilo con el discriminante negativo, nosotros lo podemos convertir en algo de esta forma. ¿Eso qué implica? Pues esto implica la siguiente observación. Si yo quiero integrar una fracción del estilo 1 entre a x cuadrada más bx más c, pues lo que conviene es verlo como lo que acabo de descomponer. Va a ser, esta fracción va a ser igual, más bien, esta integral va a ser igual a la integral de 1 entre a que multiplica a x más b entre 2a todo al cuadrado más c entre a menos b cuadrada entre 4a cuadrada. Para simplificar esto yo lo veo como la integral de 1 entre a, más bien saco la 1 entre a de la integral y aquí, perdón, me faltó el de x y lo que voy a hacer es ver esto como u, entonces tendría u cuadrada más beta cuadrada y si yo estoy haciendo el cambio de variable u igual a x más b entre 2a, pues observo rápidamente que de u es igual a dx. Entonces tendría aquí el de u y nada más hay que recordar que beta es igual a la raíz cuadrada de c entre a menos b cuadrada entre 4a c. Y esto ya lo sé integrar por la observación anterior, ¿sí? Entonces esto lo es igual a 1 entre a que multiplica a 1 entre beta por el arco tangente de u entre beta, más constante, y pues nada más sustituyen quién era u y quién era beta. No lo hago porque va a quedar un mere que tenga muy grande, pero pues a final de cuentas es simplemente sustituir en esta fórmula. Muy bien, entonces seguimos analizando el caso en el que el denominador sea un polinomio de este estilo. Vamos poco a poco generalizando. Ya sabemos cómo integrar el caso en el que rx sea igual a 1 y qdx sea este polinomio. Sin embargo, pues ese no es el caso general. Si yo sé que rx entre qdx es propia, pues el r tiene dos opciones, o ser un polinomio de grado 1, es decir una constante, digamos algo así como aquí un a mayúscula, y en ese caso pues tampoco habría tanto problema porque la integral de a entre ax cuadrada más bx más c, pues sería igual a la integral de, más bien a a por la integral de 1 entre ax cuadrada más bx más c, la cual ya aprendimos a integrar en la observación anterior. Entonces en este caso pues no habría ningún problema. Sin embargo, el problema empieza cuando el polinomio rx tiene grado 1. Si tiene grado 1, entonces rx va a ser de la forma ax más b, donde a pues es distinto de 0 y b es una constante. Entonces la forma que nos falta analizar que puede tener esta fracción racional es cuando rx entre qdx es una expresión de la forma ax más b entre ax cuadrada más bx más c. Si a es igual a 0, pues esto justo ya explique cómo se integra. Entonces digamos nos falta analizar cuando a es distinto de 0. Entonces lo voy a poner aquí como una observación. Si tenemos esta expresión, lo que vamos a hacer es convertir esta en dos expresiones que sí vamos a poder integrar. Entonces para empezar vamos a ver quién sería la derivada respecto a x de esta función. Entonces observen que si hacemos digamos w igual a a ax cuadrada más bx más c, pues el dw sería a más bien 2ax más b. De manera que me convendría a mí tener aquí arriba un 2ax más b. Muy bien. Entonces ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues fíjense, observemos, voy a pasar todo esto del otro lado. Entonces, observemos que la integral de esta expresión yo la puedo calcular de la siguiente manera. Bueno, hay varias maneras de ir trabajando. Yo voy a hacer una, pero si ustedes encuentran otra está perfecto. Entonces esto va a ser igual a la integral de a x, me faltó aquí el de x, entre a x cuadrada más bx más c, más la integral de b entre a x cuadrada más bx más c. Entonces, en principio, esta de aquí no debería tener problema, ya la deberíamos poder integrar. Pero voy a seguir trabajando. Esto va a ser igual a la integral, más bien a por la integral de x, de x entre a x cuadrada más bx más c, más esta integral que ya se calcular. Muy bien. Ahora, yo decía, ah, pues yo quiero hacer esto como un w para aquí arriba tener un dw, pero en realidad no tengo el dw, entonces, pues voy a ponerlo. ¿Qué me falta? Pues voy a multiplicar y dividir entre a, más bien voy a multiplicar por a y dividir entre a. Entonces me quedaría algo así. Pero, si lo hago de esta manera, todavía no tengo la derivada de lo que está aquí abajo. Entonces, para sí tenerla, voy a sumar y restar un b. Y la otra expresión la dejo igual. Luego, pues voy a separar nuevamente esta fracción en esta parte y esta de aquí. Observen que esta de aquí es en realidad de este estilo. Entonces, esto sería igual a a entre a que multiplica a la integral de a x más b entre a x cuadrada más b x más c más, bueno, mejor le pongo un menos, la integral, perdón, menos a mayúscula entre a, la integral de b entre a x cuadrada más b x más c de x y me falta la que yo tenía acá arriba, que era la integral de b entre a x cuadrada más b x más c de x. Observen que estas dos integrales son del mismo estilo. De hecho, pues en realidad hay una constante aquí, una constante acá y yo podría meter todo dentro de una misma integral. Entonces, esto se va a convertir en la integral de a entre a de a x más b entre a x cuadrada más b x más c y de este lado, para no tener el signo menos ahí, lo voy a poner como, más, voy a sacar el b mayúscula y voy a poner aquí el menos a b entre a y todo esto está multiplicando a la integral de x entre a x cuadrada más b x más c. Ok. Entonces, observen que esta parte de aquí se integra usando lo que explicamos anteriormente. Entonces, esto se integra completando el cuadrado, ¿no? Completando el cuadrado y llevando a un, llevando esto a una expresión del estilo 1 entre a un cuadrada más beta cuadrada o algo así. Y esto de aquí, ¿cómo lo vamos a integrar? Pues para esto, lo que vamos a hacer es un cambio de variable. ¿Qué cambio de variable? Vamos a hacer w igual a a x cuadrada más b x más c y el de w sería a x más b y si se fijan, pues yo ya tengo esto aquí. Muy bien. Entonces, al momento de hacer ese cambio de variable, esta expresión, solo me voy a concentrar en esta expresión, se convierte en algo del estilo. la constante se queda y solamente me quedaría de w entre w, lo cual, pues, alguna vez que lo integramos, sería el logaritmo natural del valor absoluto de w más constante y solamente sustituyen w. w, ¿quién era? Pues era el polinomio a x cuadrada más b x más c, todo más la constante. Muy bien. Entonces, a grandes rasgos, cuando nosotros tenemos una expresión de este estilo, pues nosotros la podríamos integrar vía todas estas descomposiciones y sustituciones. Entonces, para no dejar todo en el aire, vamos a hacer un ejemplo y quiero recordar nada más que dependiendo de cómo sea este polinomio, hay veces que es más o menos fácil hacer la factorización y completar el cuadrado. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Todo lo que hice anteriormente fue en términos generales cómo proceder, pero, pues, lo importante es concretarlo. Entonces, el ejemplo va a ser calcular la integral x menos 1 entre 4x cuadrada menos 4x más 3. Muy bien. Entonces, primero observamos que en efecto aquí tenemos una fracción propia porque el grado de este polinomio es 1 y el grado del polinomio del denominador es 2. Lo siguiente que nos tenemos que preguntar es si este polinomio en efecto es irreducible. Entonces, para eso, pues, podemos calcular el discriminante. Tendríamos que b cuadrada, este de aquí sería a, este de aquí sería b y este de aquí sería c. Entonces, b cuadrada sería 16 menos 4ac, 4 por 4 por 3, pues, es igual a 16 menos 16 por 3. Evidentemente, esto es negativo. Por lo tanto, en efecto, el discriminante de este polinomio es negativo y por lo tanto, este polinomio es irreducible. Entonces, vamos a, ya que sabemos que es irreducible, vamos a ver cómo se integra. Si nosotros queremos que esta sea una nueva variable, digamos, vamos a hacer w igual a 4x cuadrada menos 4x más 3, ¿quién tendría que ser dw? pues, dw sería 8x menos 4. Entonces, yo necesito aquí arriba de alguna manera transformar esto en un 8x menos 4 y separar lo que no tenga la x. Pues, vamos a hacerlo. Entonces, observen que esta integral yo la puedo ver como un octavo que multiplica a la integral de 8x menos 8, simplemente multipliqué por 8 y dividí entre 8 entre el denominador. Ok, entonces ya apareció un 8x, necesito un menos 4, pero en realidad aquí tengo 2 menos 4. Entonces, esto es igual a un octavo que multiplica a 8x menos 4 menos 4 entre 4x cuadrada menos 4x más 3. Muy bien, entonces ya que lo tenemos de esta manera, podemos descomponer esa integral en dos integrales. Una va a ser un octavo de la integral de 8x menos 4 entre 4x cuadrada menos 4x más 3 y la otra y la otra y la otra sería un octavo de la integral de menos 4, entonces voy a, si quieren sacar el menos de una vez, entre 4x cuadrada menos 4x más 3 dx y aquí también me faltó dx. Entonces, déjenme subrayar las de colores para ver cómo se integra cada una de estas integrales. Ok, entonces vamos a ponerle a esta igualdad un numerito, esta va a ser la igualdad, digamos, 1, romano, y vamos a comenzar a trabajar con esta integral, que es la más fácil. entonces esta de aquí, por como hicimos las cosas, se puede ver rápidamente como un octavo de la integral de dw entre w, donde w es 4x cuadrada menos 4x más 3 y dw sería el 8x menos 4 dx, ¿sí? el cual ya lo tenemos aquí. Y esto integra un octavo del logaritmo natural del valor absoluto de w. Y, pues esto de aquí, a más constante, perdón. Bueno, la constante como son dos integrales las vamos a poner hasta el final, pero bueno, si quieren lo dejo desde ahorita. Esto sería un octavo del logaritmo natural de 4x cuadrada menos 4x más 3. Perdón, aquí tendría que poner el valor absoluto, voy a ponerlo. pero como este polinomio es irreducible, quiere decir que no tiene ninguna raíz real, quiere decir que este polinomio nunca se anula, quiere decir que o siempre es positivo o siempre es negativo, pero observen que si evaluamos en 0 esto nos da 3, por lo tanto es positivo, por lo tanto siempre tiene que ser positivo y por lo tanto nosotros en realidad podemos quitar el valor absoluto, sería un octavo del logaritmo de 4x cuadrada menos 4x más 3. bien, entonces este valor es la primera integral, vamos a calcular la segunda, lo voy a hacer del otro lado para tener espacio. Bueno, para calcular esta integral primero debemos ver que este 4 va a cancelar un 4 que está en este 8, ¿no? Este 8 es 2 por 4, entonces se cancela ese 4 que está ahí. Esto nos quedaría como un medio de la integral de 1 entre 4x cuadrada menos 4x más 3 bx. Muy bien, ahora tenemos que transformar esto en algo de la forma u cuadrada más beta cuadrada, de alguna forma. Entonces lo que podemos ver es que aquí este 4x cuadrada y este menos 4x en realidad ya es el inicio de un trinomio cuadrado perfecto, entonces quizás sea más fácil factorizarlo de esta manera. Entonces esto va a ser un medio de la integral de 1 entre, voy a ponerlo así, 4x cuadrada menos 4x, ¿qué le faltaría para hacer esto un trinomio cuadrado perfecto? Pues le va a faltar un 1 y hay que restarle ese 1 y dejar luego el 3 de este lado de x. Ya que lo tenemos de esta manera, tendríamos un medio de la integral de 1 entre 2x más 1 al cuadrado y este menos 1 más 3 pues es un 2. Muy bien, entonces ya que lo tenemos de esta manera, se ve más fácil de integrar, vamos a hacer el cambio de variable u igual a 2x más 1 y esto nos quedaría, bueno, de u sería igual a 2 de x y por lo tanto esto de aquí se transforma en 1 entre, voy a tener que multiplicar otra vez por un medio, aquí me quedaría la integral de 2 de x entre 2x más 1 al cuadrado más 2 y ya que tengo el du aquí y tengo, bueno, ese ya lo tenía, el u lo tengo ahí, pues entonces esto lo puedo ver como 1 cuarto de la integral de 1 entre 1 cuadrada más 2 y afortunadamente este tipo de expresiones ya la sabemos integrar. Esto de aquí es igual a 1 cuarto que multiplica a 1 entre raíz de 2, observen que este 2 que está aquí lo pueden ver como raíz de 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces el beta que habíamos considerado es justo igual a raíz de 2. Muy bien, entonces esto quedaría 1 cuarto por 1 entre raíz de 2 que multiplica al arco tangente de u entre raíz de 2 más constante. Y ahora sustituimos quien era u. u era igual a 2x más 1, entonces esto es igual a 1, bueno, 1 cuarto por raíz de 2 que multiplica al arco tangente de 2x más 1 entre raíz de 2 más constante. y todo este valor que lo voy a subrayar en amarillo, estábamos en amarillo, es igual al valor de esta integral. Por lo tanto, regresamos a la ecuación 1. 1 me decía que la integral que yo quería calcular, esta de aquí, era igual a la suma de estas dos integrales que ahorita copio. Entonces por 1, la integral original era igual a esta suma de integrales. lo voy a poner aquí y esta suma de integrales pues es igual a la primera ya la habíamos calculado, era esta de aquí. Y aquí me faltó cerrar un paréntesis, perdón, más, más bien menos la integral amarilla que acabamos de calcular, que era esta de aquí. Muy bien. Entonces, pues lo voy a poner aquí abajito para que quepa. De esta manera hemos logrado calcular la integral original. Ok. Pues con esto acabamos este primer ejemplo. Chequen que no hayamos cometido ningún error. Pues observen que la constante pues apareció aquí hasta el final. En realidad no tienen que estarla cargando en cada paso, simplemente acuérdense de ponerla al final. Muy bien. Ahora, ese fue el caso 5 en el que teníamos que la fracción racional pues era de la forma ax más b entre ax cuadrada más bx más c donde este es irreducible. Pasamos al caso 6 y el caso 6 va a combinar parte de lo que ya, va a combinar lo que ya vimos la vez pasada con lo que hemos visto en este momento. Entonces, el caso 6 es cuando el polinomio que aparece en el denominador es decir, qx contiene factores irreducibles de la forma ax cuadrada más bx más c con el discriminante negativo. y además ninguno de esos factores se repite. Ni se repite ni es múltiplo de otro factor del mismo estilo. Este es el caso en el que qx lo vamos a poder ver de la siguiente forma. alfa 1 se va a dividir en factores de grado 1 que voy a denotar como alfa 1 x más beta 1 a la r1 para algún exponente r1 alfa 2 x más beta 2 a la r2 y así hasta llegar al último factor lineal que sería alfa n x más beta n a la rn. Entonces, estos son digamos los factores lineales de q pero después aparecen factores de grado 2 de polinomios de grado 2 irreducibles que voy a denotar por a1 x más perdón a1 x cuadrada más bx b1 x más c1 y así hasta llegar al último que va a ser de la forma a n x cuadrada más b n x más cn y ninguno se repite por eso no tienen exponentes y estoy asumiendo que ninguno de estos es múltiplo del otro muy bien ¿qué hacemos en este caso? Entonces lo que vamos a hacer ahora es bueno en este caso por cada factor de la forma alfa i x más beta i a la rn debemos encontrar una expresión de la forma desde k igual a 1 hasta ri de la forma a y k entre alfa i x más beta alfa i x más beta i a la k es decir va a ser a y 1 entre alfa i x más beta 1 más a y 2 entre alfa i x más beta i al cuadrado y así hasta llegar al último que sería de la forma alfa i n entre alfa i x más beta i a la ri si se fijan este tipo de expresiones son exactamente las que nosotros necesitábamos encontrar cuando el q era de este estilo ¿sí? solo de esta parte muy bien entonces digamos eso sigue tal cual entonces esa es la parte 1 entonces en este caso 1 por cada uno de estos factores nosotros debemos encontrar una expresión de este estilo 2 por cada factor de grado 2 irreducible de la forma a y x al cuadrado más b y x más c y debemos encontrar una expresión de la forma b y x más di entre a y x al cuadrado más b y x más c y y ahora todas estas expresiones que puse aquí deben satisfacer lo voy a poner como inciso 3 las expresiones deben satisfacer la siguiente igualdad la igualdad sería que la fracción original no estoy poniendo condiciones sobre rx simplemente que el grado sea estrictamente menor que el del polinomio del denominador que es q de x entonces la expresión original debe ser igual a la suma de todas estas expresiones más todas estas expresiones vamos a escribirlo entonces esto tiene que ser igual a como la a su vez esta era una suma de estas expresiones voy a poner simplemente como la suma para ahorrar notación va a ser la suma desde k igual a 1 hasta r1 de a1k entre alfa i perdón alfa 1 x más beta 1 a la k más luego seguiría el a la suma desde q igual a 1 hasta r2 de a2k entre alfa 2x más beta 2 a la k y así hasta llegar a la última que sería la suma desde q igual a 1 hasta rn de a nk entre alfa nx más beta n a la k y aquí quiero observar que esta expresión va a corresponder a este primer factor luego pues la segunda correspondería a la segunda como no la escribí no la subrayo pero esta última que sí puse correspondería a este factor y luego tenemos que agregar las expresiones correspondientes a cada una de estas de aquí entonces le sumaríamos la expresión correspondiente a este primer factor voy a ponerlo con morado que sería del estilo que puse aquí en este caso como el índice es 1 sería de la forma b1x más t1 entre a 1x al cuadrado más b1x más c1 y así sumaríamos esta corresponde a la primera que puse ahí hasta llegar a la última y la última lo habíamos denotado con creo que aquí cometí un error no tiene por qué ser el mismo n entonces voy a ponerle m aquí m acá y m acá entonces este de aquí déjenme subrayarlo con otro color sería una expresión de la forma perdón simplemente bmx más dm entre amx cuadrada más dmx más cm y esta corresponde pues al último factor de grado 2 irreducible uff bueno esto es en términos muy generales a mí no me gusta verlo así tan general porque quizás se pierde un poco lo que uno quiere hacer entonces voy a hacer un les voy a dejar un ejemplo ejercicio no va a ser una integral simplemente ejemplo ejercicio simplemente para concretar más las ideas supongan que ustedes tienen una expresión del estilo x cuadrada más 2x entre x menos 2 al cuadrado por x cuadrada más 1 entre x cuadrada más 4 observen que estos dos son polinomios de grado 2 irreducibles y pues este es un polinomio de grado 1 elevado a esta potencia y esta es una fracción propia entonces podemos descomponerlo de la siguiente manera primero por este factor nosotros vamos a tener que encontrar valores a 1 entre x menos 2 y a 2 entre x menos 2 al cuadrado bueno tendríamos que encontrar a 1 y a 2 voy a subrayarlo del mismo color para que se vea que esto corresponde al primer factor luego por este factor yo necesitaría encontrar una expresión de la forma b1x más c1 entre x cuadrada más 1 y lo voy a subrayar para que quede claro a quien corresponde y por último para el último factor yo debería encontrar una expresión de la forma b2x más c2 entre x cuadrada más 4 ¿si? ¿qué significa eso de encontrar? pues lo que yo necesito encontrar en realidad son los coeficientes entonces ¿cómo se hace eso? pues yo tengo estas igualdades y tengo que resolver el sistema de ecuaciones que resulta de igualar bueno de poner todo esto dentro de una misma fracción igualar los numeradores e igualar todos los monomios de en los que aparece la x cuadrada todos los que aparece la x la x cúbica etcétera esto sería un sistema de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ecuaciones y pues se los dejo de tarea resolverlo entonces ejercicio resolverlo para fijar ideas y terminar este video voy a hacer una última integral aplicando este método ¿si? entonces el ejemplo final va a hacer resolver la integral 2x cuadrada menos x más 4 entre x cúbica más 4x dx observen que es una fracción propia el grado del polinomio del numerador es 2 y el grado del polinomio del denominador es 3 entonces si es propia vamos a ver cómo se factoriza el denominador entonces observemos que x cúbica más 4x pues es igual a x por x cuadrada más 4 muy bien entonces lo pudimos factorizar y por lo tanto lo que tenemos que transformar es esta expresión ya la voy a poner así factorizado el denominador lo tenemos que transformar en algo del estilo por esta yo voy a tener que poner un único una única fracción del estilo ax más luego por esta de aquí yo tendría que poner algo de la forma bx más c entre x cuadrada más 4 muy bien entonces ¿cómo le hago para para encontrar ese a ese b y ese c? déjenme voy a borrar este este color porque voy a necesitar usar colores más adelante bien y muy bien entonces para resolver esto tenemos que poner todo esto dentro de una misma fracción vamos a hacerlo el común denominador sería x por x cuadrada más 4 entonces esto quedaría como a que multiplica a x cuadrada más 4 más x que multiplica a bx más c todo dividido entre x por x cuadrada más 4 muy bien como los denominadores son iguales vamos a igualar los numeradores que es donde aparecen las incógnitas entonces esto implicaría que nosotros que nosotros necesitamos resolver la igualdad 2x cuadrada menos x más 4 igual a y ya voy a ir bueno lo pongo aquí a x cuadrada más 4 más x bx más c voy a resolver estos productos esto quedaría como a x cuadrada más 4a y de este lado me quedaría bx cuadrada más cx entonces yo necesito que este polinomio sea igual a este polinomio voy a poner los x cuadrado juntos que son los únicos que se están repitiendo esto quedaría como a más b que multiplica a x cuadrada luego el cx hasta el último dejo la constante muy bien entonces pues nosotros necesitaríamos que el coeficiente del x cuadrada que es a más b sea igual al coeficiente de este lado que sería el 2 entonces voy a subrayarlo necesitaríamos que este sea igual a este entonces la primera ecuación sería que a más b es igual a 2 luego necesitaríamos que el coeficiente que aparece en la x que en este lado es c y en este lado es menos 1 tienen que ser iguales entonces necesitamos que c sea igual a menos 1 lo voy a subrayar y por último necesitamos que las constantes sean iguales entonces necesitamos que 4a sea igual a 4 bien entonces este es nuestro sistema de ecuaciones y fíjense que de aquí ya se resuelve bastante tenemos ya que c es igual a menos 1 esta de aquí implicaría que a es igual a 1 y ya que sabemos que a es igual a 1 al sustituir en esta ecuación tendríamos que 1 más b es igual a 2 por lo tanto b es igual a 1 ¿sí? entonces ya tenemos en realidad todos los valores que nosotros necesitamos que nosotros necesitábamos encontrar los voy a escribir de este lado entonces tendríamos que a es igual a 1 b es igual a 1 y c es igual a menos 1 muy bien eso quiere decir que la expresión que nosotros necesitábamos descomponer que era esta de aquí pues en realidad se va a ver como 1 entre x más aquí no está el menos 1 más x que multiplo más menos 1 menos 1 lo dijo nada más entre x cuadrada más 4 ¿sí? si se fijan el a está aquí el b está aquí y el c pues es este menos 1 muy bien y por lo tanto la integral ahora sí que nosotros queríamos calcular que era la integral de 2x cuadrada menos x más 4 entre x que multiplica a x cuadrada más 4 pues sería la integral de 1 entre x más x menos 1 entre x cuadrada más 4 todo esto respecto de x ahora observen que pues esta parte de aquí se integra rápidamente esto sería igual a logaritmo del valor absoluto de x más esta otra integral x menos 1 entre x cuadrada más 4 bien ahora esta integral yo la voy a separar en dos integrales por un lado sería la integral de x entre x cuadrada más 4 menos la integral de 1 entre x cuadrada más 4 ambas respecto de x bien entonces vamos a ver qué es cada una de estas integrales voy a comenzar por la morada y le voy a dar un nombre a esta igualdad esta de aquí que sea la igualdad no sé asterisco muy bien entonces la integral morada pues podemos hacer un cambio de variable vamos a hacer w igual a x cuadrada más 4 y por lo tanto dw sería igual a 2x dx tenemos un x dx pues qué hacemos vamos a multiplicar y dividir entre 2 esto sería un medio de la integral de 2x dx entre x cuadrada más 4 y ya que lo tenemos de esta forma pues aquí arriba tenemos el dw y por lo tanto esto sería igual a un medio de la integral de w y de w lo cual integra el logaritmo del valor absoluto de w pero observen que este valor siempre sustituimos w esto es igual a un medio de logaritmo de x cuadrada más 4 y debería yo escribir el valor absoluto pero para cualquier x esto siempre es mayor estricto que 0 pues por lo tanto puedo eliminar el valor absoluto muy bien y me faltaría la constante pero esa la voy a escribir hasta el final entonces ya tengo el valor de la integral morada vamos con la integral azul entonces la integral azul ¿cómo la calculamos? pues esta también era del estilo que vimos al inicio de este video y esto ya debería ser fácilmente integrable esto quedaría como un medio del arco tangente de x entre 2 más constante y ya que tenemos el valor de esas dos integrales pues sustituimos en la asterisco noten que ahora sí le puse la constante aquí entonces ya voy a tener la constante final entonces asterisco decía que la integral que yo quería calcular era la integral bueno vamos a copiar parte por parte esto de aquí que era mi integral original era igual a todo esto y pues el logaritmo de x se quedaría igual luego sustituimos la integral morada por el valor que encontramos y tenemos ahora que restarle el valor de la integral azul y el valor de la integral azul era un medio del arco tangente más constante bueno la constante en realidad la debería poner al final déjenme ponerlo al final entonces menos un medio del arco tangente y la constante que en realidad es de toda la expresión ok entonces pues de esta manera podemos integrar la expresión que teníamos en un inicio de ejercicio por favor deriven esto y verifiquen que en efecto llegan a esta expresión pues con esto terminamos el ejemplo y el video lo que vamos a hacer en la siguiente lección es ver ahora sí el caso general que en realidad ya estamos solo a un paso de eso muy bien cuídense y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima